Sifu al parecer tiene una... Juego me falla el internet Solo en Sifu me falla Es cagadísimo Y así que digas el pinche juego más... Tal vez pude haberlo comprendido Pero esta semana el internet me funcionó perfecto Todo el tiempo, todo el día Y juego... Ah que güey Ese güey se ha convertido en un problema No entiendo Me impresiona que pase eso O sea tal cual lo siento como una especie de maldición Uno, dos Uno, dos ¡Jala bestia explotó! No, no, no No, no Tengo que comer solo en la nariz ¡Uy! Mal momento para tener comer solo en la nariz ¡Ah! ¡Uff! Aparte de todo no sirve mi internet ¿Qué me pasa? Hoy no es mi idea de jugar Sifu ¡Ah! ¡Ok! Se puede, se puede, se puede O me voy al puto... Club No, el club es eterno Solamente quiero llegar a la parte toda rara Que parece que te vas a otro maldito universo Es lo único que quiero de este juego ahorita La próxima semana voy a empezar en el puto club No, no tiene caso No tiene caso No, no puedo No puedo Necesito llegar con un Sifu más joven No puedo Las palabras, la cosa más rara que he dicho No puedo No puedo Pretender llegar Con un... No, no puedo No puedo, no puedo Un último intento Posiblemente pierda Y cuando pierda Se acabó Bueno, si pierdo muy rápido ¿O no? Uno, dos Uno, uno Uno Voy a estar callado un rato Solamente quiero jugar bien Lo siento Me riza que me presiono mucho Para estar pensando qué decir Y el... Noventa por ciento De los streamers Cuando están jugando algo Se quedan callados En lo que lo juegan A veces me presiono De formas idiotas Cuando está bien Tienes que saber Donde presionarte Y donde no Se vale presionarse Pero no la idiota Pero sí Me voy a callar En el combate No, no, no Pendejo No, no, no ¿Qué es esto? Ok Mucho mejor Ah, pues concentrada Así que no Me gusta Me gusta Este juego Hace que me esfuerce De una forma Que rara vez Me esfuerzo En un juego Y funciona Funciona Concentrarse No voy a decir Que no Ay, pendejo Ahora un poco De azul Lo bueno Lo bueno Que tiene Auto-aim Jajaja Sifu Yo sé Casi todos Oh oh ¿Qué pueden escuchar Lo que digo En el micrófono Los de Sifu? Digo Ah, qué cagado Qué bueno Que tiene Auto-aim E inmediatamente Sifu deja De De Apuntarle Solito Digo Ah, este juego Ya más o menos Me hace los controles Inmediatamente Todos los pins Oponentes Comenzan a repeler Mis ataques ¿Qué? ¿Qué pedo? Pero si he visto Que Sifu Lo Obdatean Mucho Ya cállate Cállate Ahorita Ahorita voy a hablar Si algo me ha enseñado Sifu es Uno A callarte Y dos No confieses En las morras Con cabello azul No puedo hacer nada Oh, esta parte Ok, no cargues Al wey Hay una risa Que inmediatamente Me dejó de hablar Y me pongo a jugar Muchísimo mejor Pendejo Tengo que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, esto está mejor No, no es cierto Todos están bien puteados Esto Gracias por el bat Ahora Ahora Ah, no ¿Aquí no era? ¿Qué falta? ¡Ay! La parte negra No tiene la más remota Felicidad Y ganas De jugar esta parte Pero bueno No, no es cierto ¿Qué pedo? 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 Oh, odio esa ejecución Ok, guay la madre esta parte te hace sentir como Oldboy Ok, ok, aquí fue donde perdí Ok, minibuses Tres minibuses, este juego es un desgraciado Desgraciado No, 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 no Hay una katana, está haciéndome ojitos Oh, ellos no reaccionan cuando estoy armado No Ok Creo que es hora de aceptar la derrota Tendré que hacer el museo Motherfucker No me hace muy feliz que digamos por el simple hecho que Por eso Porque no tenía ganas de hacer eso Pero bueno Comienzo a creer Si creen que el universo tiene alguna especie de conciencia O alguna especie de lo que quieran llamarle Se me hace cagado que justamente es el lunes Cuando menos gameplays tengo que subir Y eso le da en la madre La madre La madre a mi algoritmo Y digo bueno Ok, tal vez sea una forma de subir dos cosas Un poco tramposo Pero aún así Si se suben dos cosas De una forma compleja De una forma mal hecha por el internet Pues no está chido No Aún así Reitero No puedo Dedicarme por el trabajo que tengo A dar de cabrón A esto Que me gusta tanto hacer En algún momento lo podré hacer Espero que las personas que se queden Y que ven estos videos Lo entiendan Al menos un poco Después Después me esforzaré Cuando Si en algún momento Llego a estar desempleado Y sin nada que hacer Que no sé dedicarme a esto Por supuesto Que me esforzaré En dar un mejor contenido Pero Por ahora Es lo máximo que puedo ofrecer Así que Entiendo Que esto no sea muy atractivo Para muchas personas Pero Es lo que hay Es lo que hay Técnicamente Haciendo YouTube Llevaría Bueno Llevaría muchos años Pero haciéndolo seguido Sería nada más Dos años Creo Veré Veré Hace cuanto hice Mi primer podcast Que eso fue la primera vez Que lo primero que hacía En YouTube Este Se podría hacer una peli Ya sé que suena muy ridículo Lo que voy a decir Pero de verdad Que Jugar Sifu Y como todo lo que no te explican Y todo lo que no hay Hace que me den ganas De escribir un pinche libreto O sea De todo lo que pudo haber pasado Y Como fue Corrompiéndose Por su mismo Propósito de venganza Y cuántas personas No debe de haber alejado Y así Este Porque se ve O sea Todo este lugar Cuando empiezas El juego está hermoso Y conforme vas Este Avanzando Hasta donde he visto Se pone todo feo Y abandonado Y la madre Menos de esto Esto se ve un poco más bonito Pero bueno Nada más quería matar Un poco el tiempo Porque Quería dejar Al menos Algunos De los dos cachos Que haga Sifu Quería dejarlos De 20 minutos Este Pero Ya Me gusta mucho este juego Pero Por fallas técnicas Por varias cosas No lo puedo explotar Al 100% Pero Y encontraré Mi tiempo Para hacer esto Pero bueno Se acabó Como dije No sé En qué Estén viendo esto Que por alguna razón Me he dado cuenta Que hay personas Que ven estos Videos Los ven En Twitch Si lo estás viendo En Twitch Tengo Youtube Si lo estás viendo En Youtube Tengo Twitch Mismo nombre Solamente hasta El verbigereando Soy el único canal Que tiene un nombre Tan pinche raro Después veré Cómo enlazarlos De una forma más O más Mejor Este Pero bueno Esto fue Sifu Por hoy No por ahora Jugar este juego Tengo tanto Tengo tanto Sifu En la cabeza Que Siempre que llega La hora De hacer la siguiente Gameplay Siento como si lo hubiera Jugado Hace un día Entonces Así de mucho Este juego Me tiene Obsesionado Llegaré al final Por supuesto Pronto No creo No soy tan bueno Y no puedo Dedicarme a jugar Este juego Siento que lo tendría Que jugar Tres horas No no es cierto Dos horas De mínimo diario Una hora Diario Este En su momento Tal vez lo haga Y no sé Le pague a alguien Para que corte Todos esos Esos cachos De Sifu Y ponga lo mejor Pero No puedo dedicarme A esto Lo siento Y eso lo siento Más que nada Para mí Para mi canal Me gustaría hacer Poder hacer más Pero no puedo Pero bueno Cuídense mucho Pásenlo lo mejor posible No voy a ser bueno Por alguien en su vida Los amo Absolutamente Todos La próxima semana Empezaremos Con el perro Mierdero Culero Club Que me gusta Mucho el mapa Pero Sean Es Un perro Darmo El chino Es un perro Infeliz Es racista Lo que estoy diciendo No sé Si alguien pudiera Decírmelo Lo apreciaría Bastante Cuídense mucho Pásenlo lo mejor posible No voy a ser bueno Por alguien en su vida Los amo absolutamente A todos Todas Todes Como guste Identificarse Adiós El chino